Canto uno, canto dos Canto uno, canto dos Como el que no quiere la cosa Como el que no quiere la cosa La moza que a mí me gusta Tiene la carina de rosa Cantar bien o cantar mal Cantar bien o cantar mal Todo se llama cantar Todo se llama cantar Lo mucho que yo la quiero Dicen que ella ama si amar Esta noche voy a cantar Esta noche voy a cantar Al pie de las ojo ventana Y si me salve en la copla Duermo con el día en la cama A ver si ya es verdad Aplausos